Bravo, permíteme aplaudir por tu forma de herir mi sentimiento. Bravo, te vuelvo a repetir por tu falso, infame juramento. Todo, todo aquello que te di en nuestra intimidad, ay, tan bello. ¿Quién lo habría de decir? ¿Quién lo habría de volcar en sufrimiento? Te odio tanto que yo misma me espanto de mi forma de odiar. Deseo que después que te muera no haya para ti un lugar y el infierno. Y es un cielo comparado con tu alma. Y Dios me perdone por desear que ni muerto tenga caja. Bravo, permíteme aplaudir por tu forma de herir. Ay, mi sentimiento. Bravo, te vuelvo a repetir por tu falso, infame juramento. Todo, 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 todo aquello que te di en nuestra intimidad, ay, tan bello. ¿Quién lo habría de decir? ¿Quién lo habría de volcar en sufrimiento? Te odio tanto que yo misma me espanto de mi forma de odiar. Ay, deseo que después que te muera no haya para ti un lugar y el infierno. Y es un cielo comparado con tu alma y que Dios me perdone por desear que ni muerto tenga caja. Por desear que ni muerto tenga caja. Por desear que ni muerto tenga caja.